Es un placer estar acá, ya que es esta institución la que por ley tiene las competencias en cuanto al desarrollo de procesos y gestión cultural a nivel provincial. Pero son los gobiernos autónomos descentralizados los que tienen las competencias en todos los cantones del territorio nacional. Pero si no trabajamos en conjunto es imposible lograr los objetivos que queremos. Y es así que agradezco al señor alcalde por entender que la cultura no solo es un eje de desarrollo sino que es la base de la construcción social. Y esperamos profundizar más este convenio y en este momento se tratan de actividades y después ir más allá con procesos de construcción, de cambio. De nada va a servir que tengamos los mejores paisajes, los mejores edificios si no sabemos nuestra identidad, si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué historia le vamos a vender a los turistas y por sobre todas las cosas si no tenemos el espíritu y la mente cultivados. Cultura viene de cultivar. Así que muchas gracias, señor alcalde, y esperamos poder tener la infraestructura que la provincia necesita. El año pasado tuvimos acá, la Casa de la Cultura trajo un espectáculo de calidad como es el Valerio Nacional del Ecuador a Puerto López y fue difícil encontrar un lugar para presentarse. Manaví y todo el país necesita infraestructura cultural de calidad. Así que aprovechan también la oportunidad, están asambleístas, para que a través de la asamblea se pueda presionar para tener los recursos que necesita Manaví, que nos merecemos, por ley, que está en la ley de cultura para poder tener procesos y sobre todo una infraestructura cultural para tener una oferta variada, inclusiva y de calidad. Muchas gracias.